Este lunes las trabajadoras domésticas plantearon nuevamente una queja porque lo que según ellas indican es que los atropellos a sus derechos como trabajadoras continúan. Doña Teresa tiene más de 30 años en Costa Rica y asegura que ha trabajado en 10 viviendas como trabajadora doméstica y en todos esos trabajos nunca ha tenido los derechos de ley. Mi experiencia ha sido muy difícil porque yo soy extranjera, soy nicaragüense y más que todo yo vine ilegal. Entonces la razón de ser era que como yo era ilegal no me podían pagar ni lo que yo tenía, a lo que yo tenía derecho. Yo le decía a la patrona de que yo tenía derecho a vacaciones, ella me decía si usted se va a quejar acuérdese que usted es ilegal, entonces que usted no va a tener derecho a nadie y yo la puedo deportar. Yo trabajé con muchas personas y las personas nunca respetaron ni mi horario, ni mi salario, ni mi derecho a vacaciones. Entonces mi experiencia ha sido muy difícil, muy dura, nunca me pagaron seguro. Yo vine aquí cuando tenía 32 años, ahora tengo 62 años y nunca tuve seguro, por lo tanto nunca tuve derecho, no tengo derecho a una jubilación. En este momento pues ya estoy vieja y yo tengo muchas enfermedades, pero no puedo ir al seguro porque no tengo seguro. La Asociación de Trabajadoras Domésticas, Astradómez, hizo el llamado a los patrones a cumplir con los deberes que tienen con las personas en su mayoría mujeres que tienen en sus casas trabajando, pues así lo estipula el Código de Trabajo. Estamos sumamente preocupados por la situación que está ocurriendo prácticamente a lo largo y ancho de este país, con más gravedad quizá en las zonas rurales que en la zona urbana o en la gran área metropolitana, pero el incumplimiento a los derechos básicos y esenciales y derechos humanos de las trabajadoras domésticas cada día se agrava más. Y es que según el asesor legal hay derechos que las trabajadoras pueden tener en esos trabajos como tener un contrato por escrito, ser aseguradas, trabajar a la semana 48 horas y obtener las vacaciones por ley. A nuestro Código de Trabajo, a partir del momento en que una trabajadora doméstica es contratada, el patrono tiene 8 días para realizar las gestiones ante la Caja Costarricense del Seguro Social y evidentemente asegurar a su trabajadora por el monto real. Porque muchas veces se asegura por montos que son mucho menores por el cual fue contratada. Número dos, de acuerdo a nuestro Código de Trabajo se tiene que tener un contrato escrito, un contrato laboral escrito en donde se indiquen las condiciones laborales básicas y esenciales por las cuales fueron contratadas. El tema de la jornada laboral es muy importante, que la trabajadora doméstica sepa que son 8 horas diarias, 48 horas semanales. El 14 de enero Costa Rica ratificó la entrada en vigor del Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo y la vigencia del mismo deberá darse en enero del próximo año. Algunos me permitían este salido.